Mi nombre es Bárbara Diego, soy psicogerontóloga y neuropsicóloga geriátrica y directora de Headicare. Yo tengo 10 años que me dedico al trabajo con los adultos mayores y esta pasión nació de una experiencia personal, de una abuela con un trastorno de una demencia y no encontrar los medios para atenderla y ver todo lo que pasa en una familia, no teniendo un lugar donde acudir. Y bueno, pasa el tiempo, yo me especializo en estas áreas y un día surge la idea de hacer un servicio de cuidados a domicilio para los adultos mayores, una especie de asistente personal, profesional, para asistirlos y cuidarlos y de ahí evolucionó a un club de día y luego a un servicio también de traslado para ellos. Gericare yo creo que es diferente, me atrevería a decir que es único y es único, yo siempre lo que más presumo es el equipo de gente que tenemos, la pasión que hay atrás, el equipo que hemos ido formando aquí en Monterrey en particular, es difícil encontrar gente profesional en el mundo de la gerontología. Sí, es muy difícil cuando nosotros, realmente una familia nunca está preparada para que uno de sus pilares, uno de sus abuelos, padres, de repente sufran con una demencia, un deterioro cognitivo donde ya no es funcional, donde ya no es independiente y las familias se trastocan. Sí es una situación muy complicada y la verdad que definitivamente el que entre un tercero, en este caso gericare, a meter el hombro y subsidiar esa situación cambia la vida. La gente que llega a gericare llega con algún tipo de deterioro cognitivo o físico, ¿no? Este, nosotros evaluamos y los ubicamos en distintos grupos dependiendo del nivel de deterioro y uno de nuestros objetivos es, esa persona que tiene una demencia o que tiene un inicio de un deterioro cognitivo, pare o retrase esa evolución. Sí se ha encontrado que existen las terapias farmacológicas y no farmacológicas y que las no farmacológicas, que es lo que nosotros manejamos, pueden hacer tanto o más que un medicamento para retrasar el deterioro cognitivo. ¡Gracias!